¡Oh! ¡Le puedo dar un putazo a Darkzone! Perdón Espérate, voy a poner esto acá De que fuera es mi mamá Voy a poner esto aquí Y... ¡Gracias, HiAlex, por regalar dos subs al chat! ¡Muchas gracias! Grande, HiAlex, chat, agradezcanle Ok Ok, watch it Espérate, me voy a quitar la Starcarga de acá, no se quita aquí A Moose Ahí está Voy a estar calma Ok, ahí está Miren esto ¡Le di un putazo! ¡Le di un putazo! Darkzone, hazte para la izquierda Hazte para la izquierda cuando te diga ya No, 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 vas a ser así Ok Ok, ok, ok Una, dos, tres Esa es la cosa más estúpida que hice De que quiera así, güey Ay, ay Dios, que llaman